2013, la verdad, lírica real Cuidado, porque vengo con el verbo a profecía, atento No me importa denunciar, no vine en Pereira, lírica real Denuncio a la oscuridad y a las entidades que divagan por los aires Se descubren todas las mentiras de la era Hora de la vida y de la luz verdadera Cae el imposor con su furia y su ira Arrastrando almas que al demonio se arrodillan Maldita desgracia, por causa de la manipulación Que ha causado estas organizaciones Ocultas, llenas de falacias, oscuras Suenan mis palabras como el verbo inminente La verdad ha llegado a tus oídos, atento Guerras, ver rumores de ellas, y almas inquietas Profecías y también falsas profetas Mentes maniáticas, gentes fanáticas Caras simbólicas, realidad ne pasa Guananau, choc y funer Guananau, guanana, guananau, espiritual Hay dura y perdura, que el santo amor te cubra Que el gran saber te fluya, que la maldad destruyas Y que lo intuyas, que así nunca permitas Y te incitan, no dejes que te gane la partida Suenan las palabras como el apocalipsis, suena Los siete sellos se abren para que tú vivas Obregación de tu mente, ¿por qué no puedes putamar la vida? ¿O qué te pasa? Y se fue el nuevo orden mundial esclaviza Llega el momento de que despiertes, yo hablo a ti, my friend Dime tú hasta cuándo dormirás sin saber Llega de mil maneras y dices que es ficción O lo digo cantando marchas al ritmo de clon Viene la batalla ya, ¿tú dónde estará? Otra matricanza, mafia, underrugamos pena Check it on the Babylon, check it on space with his Began the mafia, nace más almafina Began the Babylon, check it on mafina We sing against, we sing connection We sing connection and the shock and the foolish connection We sing against, we sing and nation We get west, we sing, we sing and race We sing and station, we sing and the rest This big Christmas station, we get a station Aquí en Pereira, quedaremos por aquí raga O fin en verdad, tan de Babilán Contra el nuevo orden mundial Porque en el Babilán, no me importa decir la verdad Sabemos que esas sociedades secretas están controladas por Satanás Tanto la masonería, los Illuminati, los School and Bones El Club de Bilderberg, el Comité de 300, Bohemian Grove CFR, Club de Roma y muchos otros Todas ellas se están organizando Y por otro lado encontramos que Dios está organizando Dios está juntando un remanente Que serán los que se mantengan fieles a él hasta el fin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!